y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo traducir los comentarios de youtube la primera opción es ir a la play store y asegurarte de que youtube está actualizada a la última versión importantísimo e indispensable asegurarse de que esté actualizado en la última versión para que le aparezca la opción entonces simplemente van a un vídeo en inglés y una vez actualizado van a salirle esta opción que dice traducir al español le dan clic en esa opción y obviamente se traduce al español pero es indispensable que tengan actualizada la aplicación de youtube a la última versión así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo